Yo lo que intento es que te des cuenta de que te mereces ser feliz. A ver, ¿vas a luchar por la mujer que amas? Ay, Guzmancito. ¿Ya nos vamos, señorita? Sí. Ay, tía, no sabes ya el día que nos espera. Voy a estar en el ácido total, tengo la terapia, luego tengo que probarme el vestido. Te lo juro que solamente pensarlo, ya me cansé. Ay, Nicki, no, 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 al contrario, mira. Todas las novias disfrutan mucho los preparativos de su boda. Sí, supongo. ¿Sabes? Hace una semana mi mamá se quejaba que no tenía nada que hacer y ahora me me estoy hiperocupada. Todo va a salir muy bien. Pero a ver, chiquita, toma las cosas con calma. Por favor, no vayas a contratar ningún fotógrafo. Yo quisiera tomar las fotos de tu boda. Para mí eso es un regalo. Tía, de verdad eso es un gran detalle. Imagínate, voy a tener una fotógrafa de lujo, pero yo quiero que tú salgas en mis fotos. Por eso no te preocupes, yo voy a tener a un ayudante. ¿Ok? Eso está increíble. Y lo único que me emociona de mi boda es que toda mi familia va a estar reunida. Y en buena onda no seas el gusto que me da que te hayas arreglado con mi tatito y todas esas broncas que tenían horribles. Bueno, gorilita, nos vamos, ¿no? Cuando usted lo ordena. Perfecto. Bye, tía, Adri. Te quiero. Que esté increíble todo. Gracias, tía. Que les vaya bien. ¿Cómo me queda? El vestido es el más apropiado para un cuerpo como el tuyo. ¿Cómo que como cuerpo como el mío? ¿Me veo hiper gorda o qué? Por supuesto. Guzmancito, ¿qué te parece? Estás... Estás bellísima. Pero me vas a matar del dolor. No te cases, Nicky. No puedes medirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos. Pídeme llenarte el mundo de amor verdadero. Ahora que crujen las patas de la mecedora y ahí viene en el televisor. ¿Qué oso? ¿Por qué lo haces, Nicky? Si tú no quieres a Roy. ¿Qué si no haces? No insinúo nada. Estoy seguro que me quieres tanto como yo a ti. Chicas, no, no lo tienen barato. Fue solamente un beso de equis. Nada más. No te preocupes, Nicky. En esta profesión he visto de todo. Además, esto pasa hasta en las familias más tradicionales. Sí, sí, obvio. Y tú y yo le cerramos la boca, ¿verdad? Sí, yo no vi nada. Perfecto. Nicky. Nicky, vamos a tener una plática seria. Tú y yo no tenemos nada que hablar, Guzmán. ¿Captas? Por favor, déjenos solos. ¿Vamos? Suéltame, Guzmán. Es mejor que te vayas a acostumbrar. Me voy a casar con Roy. Está decidido. ¿Estás claro? Vas a cometer un error. Tú me amas a mí, lo sé. Lo siento en tus besos. En la manera en la que me miras. Suéltame, Guzmán. Nicky. Tú y yo somos el uno para el otro. Guzmán es un trepador. Lo único que quiere es tu dinero. Púdrate, gusano. Haz clic y minimízate, ¿ok? Entiende que jamás, jamás me casaría contigo, gatete. Es un interesado. ¿De dónde sacas que soy un interesado? El pagaré que le firmé a tu mamá es la garantía de que voy a liquidar el préstamo que me hizo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo, estupidito? ¿Cuándo te ligues a una millonaria? ¿Eso es cuándo? Pues ya piensa buscarla, porque a mí bórrame, bórrame de tu vida. Basta, basta, Nicole. No te resistas a este sentimiento. Yanely, vengan, por favor. ¿Todo bien? Sí, sí, lo que pasa es que quiero ver otros vestidos. Claro que sí, te voy a mostrar unos modelos que nos acaban de llegar. Ahora te los traigo. Voy contigo, te acompaño. ¿Puedes pedirme que llene de besos?